El reclamo público ¿Cómo amaneciste? Después de que esto sucedió ayer ¿Ya realizaste? ¿Cómo te sentiste? Pues, bueno, un poco más relajado Sí, creo que Ha sido una bendición Haber estado Adentro de El programa mientras Yo estuve ahí Creo que hice lo que quise Gracias a Dios, canté lo que quise ¿Damos fe de eso? Sí, canté casi Todas mis canciones favoritas Así que Una gran satisfacción de haber llegado A la gala número 11 Definitivamente, y se le reconoce A Alex, su calidad Lo platicábamos con Dani O sea, son un artista de calidad Un joven entregado, muy simpático Que yo creo que eso también A veces Cuando ves a un rockero Te imaginas que es súper dark Y el tener la oportunidad De poder conocer a Alex De ver que eso es tan nice Yo creo que eso también le gustó muchísimo al público Bueno, yo creo que Es parte, ¿verdad? De eso Ser Ser La autenticidad Tratar de perderla Ser A uno mismo Eso es lo que a veces Se puede caer bien O se puede caer mal O sea Esto así es siempre Pero has sido fiel A tu persona Sí, eso sí A lo que te gusta Eso sí Claro, siempre A veces Los comentarios, ¿verdad? De las redes sociales Hacen que Siempre quiera Si o no a uno Cuando los lee Pues A veces da risa A veces a uno le cala A veces lastiman A veces mucho lastiman Sí A veces hay comentarios Muy buenos Constructivos Y esos son los que Se le agradece al público Mira, mucha gente Estoy segura Que ayer no podía creer Lo que sucedía Tienes fans ya por todos lados Alex Hernández Es conocido A nivel nacional Sabemos del talento Que tenés Bueno, ahora que ya Terminó esto El número uno Que fue una prueba Más una experiencia Más en tu vida ¿Ya has pensado Qué quisieras hacer? Luego de que ya Te diste a conocer Vas a estudiar Más música Vas a Quieres grabar un disco ¿Qué planas en la vida de hoy? Bueno, ahorita Pues gracias a Dios Ya comenzamos Parte de De un estudio musical Y vocal Con la profesora Lucía Primero Dios O sea Tengo que mejorar Muchísimas cosas Que Que he visto A través de las galas Y todo eso Eso es bueno Una auto evaluación Es Para Mejorar Para mejorar Es bueno Lo del disco Ya Primero Dios Ya Antes que se termine Este año Tiene que salir ¿Verdad? Y también Los proyectos Con la banda También ¿Qué dice la banda? Ya recuperamos a Alex En realidad En realidad sí Te extrañamos En realidad sí Ya prácticamente Era como que Híjole Este todavía está ahí Lo vamos a ver Era muy difícil Muy difícil Pero eso también Se los agradezco mucho A mis compañeros O sea La comprensión Son mi familia Prácticamente Ellos también Y Han tenido Una paciencia enorme Once semanas Once semanas De tener paciencia De Sí De tratar la manera De 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 ayudarme A mí también Con Con respecto A las canciones Y todo eso Mira Alex El día de ayer Fue una gala De muchas emociones Todos lo comentamos ¿Verdad? De De altos Bajos Lloramos Reímos La gozamos Con ustedes Cuando Todo esto pasó Porque Preguntarte ¿Qué sentimientos Tuviste A la hora De la gala? Pues de todo Habrás tenido Un Un remolino De 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 Internos Y de De sentimientos Pero cuando ya Te vas A tu casa Ya terminó todo Ya la noche Llega Y Pones tu cabeza En la almohada ¿Qué pensaste? Pues Eh Yo creo que Esa Esa parte fue bien Como Como Encontrarse a uno mismo Es Como Como ponerse a reflexionar Como llegué Y como me ha ido O sea En el transcurso De 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 lo que va El programa Y como fue mi salida Gracias a Dios Fue Fue algo Fue algo bien mágico Yo creo que Y eso Yo lo puse en las redes Yo creo que Hasta el momento Esta fue mi mejor gala Porque Comencé En la O sea Yo comencé Cantando Con el Medley Y después Bueno Roqueamos con Toshi Después Bueno La llamada De mi papá Fue un Regalo Enorme De parte De producción Lo tenía Casi alrededor De cinco Del dos mil cinco Que no lo veía Ya ¿Cuántos años? Ya eran casi siete años Ocho años casi De no verlo Entonces Fue algo Fue algo bueno O sea Todo esto Mi salida ha venido También Trae consigo La unión De De otra familia Que yo no conocía Y que es Siempre Parte de mí De parte de mi papá Entonces Ahora ya Nos comunicamos Todo eso Entonces Incluso después de aquí Nos vamos a ir a ver Así que Lindo Pero viste O sea A veces Uno no sabe Las cosas que Dios Le pone en el camino Y uno quiere algo Y te dice Sí pero tal vez Más adelante Lo vas a tener En este caso Bueno Un premio O un llegar A grabar un disco Lo que sea Pero el estar en el número uno Además de ser una plataforma ¿Quién te iba a decir a ti Que te iba a traer Un acercamiento Con la familia de tu papá? Eso es Completamente Inesperado Exacto O sea Yo creo que eso O sea La producción Se la jugó Atrevido No sabían Si en realidad Me iba a gustar O O me iba a calar Porque muchas veces Cuando un hijo No ha visto Por largo tiempo A su familia A veces Hay rencores Y todo eso Gracias a Dios O sea Mi mamá No me inculcó eso Creo que los errores Son de humanos Y Lo mejor que hay En este mundo Es el perdón Que rico Que bonito Escucharte decir eso Nos seguís dando lecciones A ella Que bárbaro Nos seguís dando lecciones Bueno La competencia continúa Faltan dos galas más O sea Ya es la última fase Exacto Ya es el último Suspiro De este gran proyecto Muchos Y queridos amigos Tuyos Quedan ahí todavía ¿Cuál es tu sentimiento Hacia ellos? ¿Qué les decís? Muchísimas ¿Qué quieras compartir Con ellos Este tema? Es Es bastante Duro Porque todos Son buenos Cada uno De los que han quedado Son En su rollo O sea Son exageradamente Profesionales Que gane El que yo creo Que necesite más Ganar Que yo creo Que ya eso Ya Dios Tiene que decidir Ya por eso O sea Ellos ya lo tienen Ellos ya son Son Un número Todos Y todos son Un número uno Claro Yo siempre he dicho Que el número uno Es Aquella persona Que se levanta Siempre en la mañana Va a trabajar Y ama su trabajo Ese es un número uno Entonces Yo creo que ellos Son grandes Y Que gane el mejor Todos lo tienen Sí, exacto Estamos claros Y por eso La petición al público Que vote Que los apoye Porque esto no No ha terminado Exacto Alex Quería yo Que nos comentaras Un poco acerca De la parte del duelo Porque sí A muchos nos impresionó Ver que tanto tú Como Paty Llegaran a ese A ese extremo Digamos anoche Nos sorprendió Sí ¿Qué sentiste? ¿Tú te imaginaste Que tú ibas a ir Siquiera A acercarte al duelo? Te pusiste nervioso Para ser primera vez Que estaba en un duelo Sí La primera y la última Y peormente Que fue con Paty Pues o sea Porque Con todos me llevo muy bien Pero con Paty Era como que No sé Este Siempre fregábamos Y hacíamos bromas Y No sé Fue como que Pusieran A A A su mejor amiga A competir contigo Ajá O a decir No sé O sea Sentimientos incontrados Sentimos como que Como que era Como pegarle un balazo Sin querer al otro Ajá Sí algo así O sea Así de De fuerte Porque Era una cuestión Que no 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 Queríamos Que pasara Pues Pero lastimosamente O sea Nosotros estábamos muy conscientes De que Ya lo temprano Ahí iba a pasar Exacto Y de llegar a ese momento Ahora Nos encantó Sí O sea De verdad Sí Es la canción del duelo También Pero me encantó Y te digo algo Y perdón que los interrumpa aquí Vos decías Creo que hice todo Lo que quería hacer todas las canciones que quería cantar, y yo siempre hasta molestando, cuando íbamos a ver los ensayos le decía a Alex, te falta cantarme un salsón, y la cantaste anoche y te lo agradezco, me encantó escuchártelo, y lo hiciste bien bueno, por ahí, algunos saben que esa canción prácticamente yo desde la primera gala la quería cantar lo mágico, sí, me encanta esa canción de Marc Anthony, a mí me llega un montón, entonces es tremendo, qué uso de canción me voy a ir a duelo ya canté lo que quise con esta la roqueada de anoche estuvo espectacular, con Toshi sí, mucho y háblanos de eso también ese abrazo ese momento en el que esa amistad que se ha generado con Toshi, ¿qué sentiste? porque yo creo que todos vibramos de ese sentimiento hasta vi, o sea, me conmovió un montón de ver cuando de repente yo lo veo así en el billboard y y venía bajando y yo ¿a qué vienes? ¿qué onda es este? y de repente y venía oh, chica no, 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 o sea, yo creo que no gané el número uno pero sí he ganado un gran amigo, una gran amistad con todos y en especial con Toshi uno porque el rock siempre une a las personas independientemente toda la música lo hace pero fue algo no sé demasiado emotivo el con el simple hecho de de hacer el dúo y quitarnos el estrés porque sí hubieron de mi parte muchos desafinones pero era por un cargo de estrés increíble no había dormido muy bien era como ah, bueno si alguno de los dos se tiene que ir se va ir rockeando entonces tenemos que disfrutarlo al máximo entonces y lo disfrutaron exacto o sea fue una descarga o sea increíble a mí hasta se me olvidó que estaba ahí en el número uno y yo pensaba que era uno de los toques de 10-0 me encanta se notaba bailando gritaron sí se paró bueno todo el mundo se paró y empezó Pamela también empezaron a saltar a bailar se emocionaron a todos una gran fiesta una gran fiesta total eso es bonito ahora a todos les tenemos que hacer esta pregunta yo te la hago a ti porque la tenés que contestar ¿quién gana el número uno? predicción predicción ¿quién gana o debe ganar el número uno? madre santa tengo que contestar sí, claro todo lo ha contestado todo lo ha contestado pasa que Alex la tiene más ayuca porque ya hay menos se compromete más bueno ¿cómo quieren que se las conteste? no con el corazón con la verdad con el corazón Toshi dos dos yo quiero que él gane eso es ahí ya está claro no es porque él sea mi amigo sino que porque yo siento que ha sido un talento que ha estado por mucho tiempo escondido y cantando en los buses y es muy necesario de que él no sé yo siento que yo siento que el tipo tiene una gran potencia de 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 artística entonces creo que ha sido un gran una bendición que él esté también aquí se ha dado a conocer y bueno yo quisiera que él gane ¿vas a ir a verlo a la próxima gala? sí ¿lo vas a apoyar hasta el final? sí sí voy a ir con mi papá yo le dije que sí yo le dije que íbamos a ir y tiene que llegar también así que pedí permiso desde ahora desde ya en el trabajo que pedí permiso en el trabajo mire que que bonito el público ¿cómo ha reaccionado? ¿qué te han dicho? ¿qué te han manifestado? porque yo sé que en redes sociales tú decías hay de todo tipo de comentarios comentarios que te dan risa comentarios que te hacen reflexionar comentarios que son muy buenos otros que son muy dañinos ¿qué te han expresado? bueno la gente de Que Salte más que todos agradecido de mi parte nunca llegué a pensar que después de estar cantando en el colegio bueno canté también ahí en la parroquia entonces después de todo eso yo creo que el apoyo de mi gente ha sido esencialmente infinito y por ahí algunos algo locos que mencionan otras cuestiones y andan diciendo cosas que no vienen ni siquiera al caso pero igual eso pero que críticas como si o sea críticas diciendo que farsa de rockero que no sé qué lo más chistoso lo más chistoso gracias pero lo más chistoso fue uno que decía los rockeros no van al salón y yo decía híjole entonces cómo le hacía a Bon Jovi cómo le hacía todo toda esa gente pues o sea del glam es otro rollo sí como tú decís bueno te sirve para reírte y gozártela leer yo sí voy a veces es mejor a que hablen a que no hablen a que no digan nada sí eso sí y cuando la gente está tan tan pero empeñada en decir no no me gusta esto y es criticar criticar es porque algo bien lo estás haciendo sí eso sí además te miran para poder criticarte o sea no te pierden están ahí siempre porque algo tienen que decir de ti no pero igual para todos ellos o sea bendiciones y gracias por comentarios malos también porque sirven también para quitarse el estrés también o sea quiera así o no pues todo suma Alex el tiempo verdad ya se nos acabó pero pero si te queremos invitar a que nos visites en Viva la Mañana que te vengas con toda tu banda que cuando tengas algo nuevo que comentar pues aquí está la plataforma de Viva la Mañana muchas gracias y no puede venir a cantar salsa en serio cuando quieras porque aquí somos puedes completar la canción puedes completar la canción la puedes volver a cantar no sé y no sé si Tochi llegara a ganar o no llegara a ganar a mí me encantaría verlos juntos nuevamente haciendo algo juntos sí claro ahorita un dueto no mejor no lo digo que sea sorpresa ay yo sé que si hay algo entre manos sí hubo un proyectito ahí creo que bueno vamos a seguir los consejos del maestro Álvaro me encanta a ver qué tal me parece muy bien y con un aplauso queremos despedir a Alex este día pero ojo yo sé que tienes un compromiso con tu papá y con la familia de tu papá pero no vas a cantar algo en Viva la Mañana o sea no puedes venir aquí irte a cantar sí claro siempre siempre he cantado cada vez que vengo aquí así que me encanta es justo y necesario es justo y necesario Alex muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por estar acá muchas gracias por esa forma de ser tan tuya tan único tan sencillo humilde natural gracias muchísimas gracias bendición para la próxima vamos a ser jurados nosotros que se preparen porque jurados ¿cómo es que dicen no acariciaste la canción? ¿cómo es que dicen? es que no acariciaste la canción buenísimo Alex qué bárbaro nosotros continuamos con más de Viva la Mañana ya se viene Alex cantando con los detergentes no se lo vaya a perder mientras tanto nosotros vamos a la pausa buenísimo buenísimo buenísimo